¡Suscríbete al canal! Después de verte al espejo y te preguntas si la vida te da algo mejor Pero eres un gran fracasado, tu ano no se ha calmado Le gusta acosar a las colegas sin razón Un salario que no ha mejorado y el amor no te ha tocado Porque tu pinche jeta es una burla al corazón Y te has vuelto adicto a las novelas y redes sociales Buscando que de alguna manera tu loja se desaparezca en los comerciales ¡Valga madre es un bésil! Es cuanto a hacer ejercicio Pero sigues siendo una golpa Te compras una tanga rosa ¡Es una golpada pentejo! Te paras en la esquina ofreciendo un favor ¡Cállate! Eres un pinche monstruo culero De semen estás hecho Y ni siendo una paloma te quisieron ¡Eres horrible! ¡Eres horrible! Oh, que una gira ¡Desa de joder puta! ¡Eres horrible! ¡Oh, tu puta madre! ¡Eres horrible! ¡Eres horrible! Por eso me estoy chingando Toda pendejo ya Eres horrible Eres horrible Esto es mi pinche fío 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 Esto es mi pinche fío